En tierra baldía de Lord Dunsany En voz de El Hombre de Bronce Sobre los marjales descendía la noche espléndida con todas sus bandadas errantes de estrellas Nómadas y todo su ejército de estrellas fijas que titilaban y vigilaban. A la firme tierra seca del oriente, gris y frío, la primera palidez del alba llegaba sobre las cabezas de los dioses inmortales. Entonces, al acercarse por fin a la seguridad que ofrecía la tierra seca, el amor miró al hombre al que por tanto tiempo había conducido por los marjales, y vio que tenía el pelo cano, porque brillaba en la palidez del alba. Entonces pisaron juntos tierra firme, y el viejo se sentó fatigado en la hierba porque había errado por los marjales durante muchos años, y la luz del alba gris se expandió por sobre las cabezas de los dioses. Y el amor le dijo al viejo, Ahora te dejaré. El hombre no le dio respuesta, pero se echó a llorar. Entonces el amor sintió pena en su corazoncito despreocupado y dijo, No debes estar triste porque te dejé, ni echarme de menos, ni cuidarte de mí para nada. Soy un niño muy necio, y nunca fui bueno contigo, ni amistoso. Nunca me cuidé de tus profundos pensamientos, ni de lo que había de bueno en ti. Por el contrario, fui causa de tu perplejidad al llevarte de aquí para allá por los peligrosos marjales. Y fui tan desalmado, que si hubieras perecido en el lugar donde te había conducido, no habría significado nada para mí. Y yo solo me quedé contigo porque eras un buen compañero de juegos. Soy cruel, y carezco del todo de valor. No soy nadie cuya esencia pueda ser motivo de pena, ni de cuidado. Y aún el viejo siguió sin hablar, y solo continuó llorando quedamente. Y el amor se lamentó en su bondadoso corazón. Y el amor dijo, Como soy tan pequeño mi fuerza te pasó inadvertida, y también el mal que te hice. Pero mi fuerza es grande, y la utilicé sin justicia. A menudo te empujé de la calzada elevada a los marjales, sin importarme que pudieras ahogarte. A menudo me burlé de ti, e hice que otros se burlaran a sí mismo. Y a menudo te conduje por entre los que me odiaban, y me reí cuando ellos se vengaron en ti. Así pues, no llores, porque no hay bondad en mi corazón, sino solo crimen y necedad. No soy compañía para alguien tan sabio como tú. Por el contrario, soy tan frívolo y tonto que me reí de tus nobles sueños, y entorpecí todas sus acciones. Considera, pues, me has desenmascarado, y te pasarás sin mí. Aquí vivirás en paz e imperturbado. Tendrás nobles sueños de los dioses inmortales. Considera, pues, aquí está el alba y la seguridad. Allí la oscuridad y el peligro. Todavía siguió el viejo llorando quedamente. Entonces, el amor dijo, ¿esto es, pues, tu Isa? Y su voz era grave ahora y serena. ¿Te sientes tan perturbado? Viejo amigo de tantos años, hay pena en mi corazón por ti. Viejo amigo de peligrosas venturas, debo dejarte ahora, pero pronto te enviaré a mi hermano, mi hermanito, la muerte, y saldrá de los marjales a tu encuentro, y no te abandonará, y te será fiel como yo no te lo he sido. Y el alba clareó más sobre los dioses inmortales, y el viejo sonrió a través de las lágrimas que resplandecieron maravillosas a la luz creciente. Pero el amor bajó a la noche y a los marjales, mirando atrás por sobre el hombro al partir, y sonriendo bellamente con los ojos. Y en los marjales, donde se internó, en medio de la noche esplendorosa y bajo las bandadas errantes de estrellas nómadas, hubo sonidos de risas y el sonido de la danza. Y al cabo de un tiempo, con la cara vuelta hacia la mañana, salió la muerte de los marjales, alta y hermosa, con una ligera sonrisa sombría en los labios, y levantó en brazos al hombre solitario con mucha gentileza, y le cantó en profunda voz baja una vieja canción. Y lo cargó en la mañana al encuentro de los dioses. Fin Muy bien, esa fue toda la historia del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es el caso, sería genial si dejaras un pequeño like, un comentario, y por qué no, si es que aún no lo haces, también suscribirte. Te dejo aquí el botón de suscripción y un par de recomendaciones. Nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!